eres tu pareja era tu pareja que te decía él que te decía él y yo no tengo nadie porque yo siempre estoy con él y porque tú compusiste la denuncia el momento como sucedió todo del principio como pasó conmigo y me dio y me dio cuando nos salimos para afuera y me pago y después 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 que pasó después cuando le dio a los niños que yo le seguí entonces le hice así porque ya le tiró a los hijos cuando los dos no los hijos conmigo y yo tengo cuatro niños también entonces le tiro con el palo porque yo me molesté y entonces ahí para defender a mis hijos como lo hiciste con qué arma está aquí con un cuchillo te sientes repentina del caso entonces tú lo querías claro estaban luchando para salir hacia adelante como se llamaba él jorge luis mora hernández de dónde era él dice que no te sientes arrepentido claro porque se digan que yo te desean amistad no estoy con él para que Dios quiera que le pide entonces a las autoridades que le pide que dicen lo delante como es tu nombre chica lucía innando concesión cuántos años tuvieron lucía 33 de qué edad son tus hijos lucía 15, 14, 13 y 10 donde fue eso lucía unos años